Un festival, yo estoy muy contenta, vine con mi familia, vine con Bautis muy distendido, las familias con el mate de adentro de las carpas, y el concepto de este festival, como me decía el Juan Palomino, es que justamente las familias vengan a compartir cine latinoamericano. Es hermoso, y también recién hablábamos con Nina Valenzuela, que es uno también de los, digamos, creadores del festival, y recordábamos que hace dos años, Tana, que vos no pudiste venir, pero vino Lali, cuando se vio Siete Cajas, tuvieron que suspender una proyección y poner, porque era demasiada la gente que quería ver la película. Sí, me acuerdo que Lali hizo un video, que sí, verá, era la cola, y Lali, tiqui, 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 y yo decía, Dios mío, que sí, fue muy emocionante, estaba fuera de competencia, bueno, yo, y todo el mundo, Siete Cajas, se me conoce más por eso que por otra cosa, lógico. Más vales. Y te van a ser los buscadores. Ojalá, ojalá, vos sabes que cada vez la presión es más grande, venir a este encuentro y que Siete Cajas esté tan presente, en todo lo que hace Mariana estuvo también en Mixur, y me decía, Dios mío, todo el mundo. Mariana Pineda. Mariana Pineda, que es nuestra coordinadora de producción de toda la parte de ficción. Y nada, Juanca se quedó, yo creo que le hubiese encantado venir, el año que viene, yo creo que va a venir. Y nada, estoy muy feliz, son 16 películas, estamos en la curadoría. Vos estás en la categoría de largometrajes de ficción. De largometrajes de ficción, compartiendo, bueno, con Natalia Esmirno, con Lorena Muñoz. Sí, que es la directora de Gilda. La directora de Gilda. Después está el otro, o sea, son dos varones y somos tres mujeres, y yo soy la única paraguaya, y son muy capos ellos. Y entonces, compartiendo con ellos este tema de elegir las películas, estoy todo el día viendo las películas en cualquier formato, y ya me falta poquito. La pileta, tu hijo con José, y vos estás ahí viendo en la computadora, es así, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Pero es también un poco el concepto de este festival, y es hermoso todo.